De frente y en horario de máxima audiencia, el presidente Biden le puso nombre y apellido a la que considera la mayor amenaza para la democracia estadounidense. Donald Trump y los republicanos de MAGA representan el extremismo que amenaza la fundación misma de nuestra república. Un mensaje que aunque la Casa Blanca había aclarado no sería político, condenó con todas sus letras al movimiento ultraconservador dentro del partido republicano a prácticamente dos meses de las elecciones intermedias. Y que revivió el ataque al Capitolio para alertar sobre los peligros que enfrenta el país. La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos, punto. Subiendo el tono del discurso político, el presidente criticó a los seguidores de Trump por no respetar los resultados electorales, algo que también preocupa a académicos y activistas rumbo a los comicios de noviembre. Estos sectores extremistas también están buscando cómo apoderarse de estos procesos electorales. Es muy urgente el mensaje del presidente y creo que todos, no importa la ideología política, tenemos un cierto interés en que se puedan proteger estos procesos democráticos. Pero las críticas no se hicieron esperar desde el partido republicano, que en un comunicado consideró a Biden como el divisor en jefe y la personificación del partido demócrata, con división, disgusto y hostilidad hacia la mitad del país. Esta es una estrategia política, no muy inteligente digo yo, porque la gente lo están viendo muy claro, para dividir más a los estadounidenses, para distraer a la gente de los problemas que estamos teniendo todos los días. Problemas como la crisis económica que Biden no ignoró en su discurso, aunque dejando claro que defender la democracia también es prioridad. Tras este acto, el presidente no quitará la mira del estado clave de Pensilvania, volverá el lunes para el Día del Trabajo, mientras el expresidente Trump lo visitará el sábado en su primera aparición pública tras el operativo en Mar-a-Lago. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.